Sean todos bienvenidos a este nuevo capitulo de Bioshock 2 Seguimos con nuestra aventura y creo que la muchachis se quedo buggeada Al parecer se quedo buggeada Ok, ok, no pasa nada Y pues vamos a... Tengo... Ah, sí, tengo tanques suficientes ¡Sobres! ¡Caio pedo! 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 Esta pinche arma para vencer a los Big Daddies es la onda Ay, pobre Z, pobre Z Lo has conseguido Ahora deja que suba a tus hombros y confiará en ti como si fueras su papi ¿Quieres subirte a mis hombros, niño? Adoptar ¡Oh, siempre me salvas de los monstruos! ¡Oh, yeah! ¡Se suba a mis hombros! Lo que me gusta es que hay un detallazo Que en la sombra Litter Sister adopta Ahora hay cadáveres por toda Rapture Y esa pequeña puede extraerles el Adam Busca uno Ajá Perfecto Este... Que cuando hay luz La sombra Que se proyecta Por aquí debe haber una sombra Por aquí debo de proyectar sombra Pero no proyecto nada Si no traes a la Litter Sister El Big Daddy se ve solo Y si... Y si sí la traes Se ve la sombra de la Litter Sister Es un detalle pequeño Que no muchos lo notan Pero... Da a entender que es un buen juego Y que está bien hecho ¡Sobre! ¡Qué pedo! ¡Ay, pobreceta, pobreceta! Espera, me voy a regresar Porque creo Creo, si no me equivoco Porque por acá atrás Puedo mejorar mi arma Si es que no me equivoco Y... Si, si me equivoco Vámonos ¡Ay! Tuve cuantos más A ver Tuve cuantos más Pinchi, pinchi Pinchi, pinchi A ver Por aquí Si yo me equivoco Había un señor Al que le puedo chupar el Adam Es un chingo Que no juego esto Aquí está El Mushashi Mushashi Lo que aquí está Ha encontrado uno cargadito Pero cuando comienza A drenar el Adam Los Splicers Vienen corriendo Prepárate antes De colocarla Sobre ese cuerpo ¡Eh! Me dijiste muy tarde Es una hija De la familia No un juguete De usar y tirar Me parece Apropiado Que... Tengo que gastar Mi dinero ¿No? No voy a hacer Que ahorita Vengan y me Atornillen aquí Pues no Inspires aquí Otra antigüaya Olvidada En el templo Al orgullo De Rayan Si, si Eh Ahí vienen Conten a los Splicers Hasta que termine O no os dejarán Requidos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que, 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 que. Mira, mira, nada más miren Miren, miren ¿No miren lo que le va a pasar ¡Án de la puta! Eeeh! ¿Dónde está? Bueno, es que No está tan complicado esto Porque es tan fácil ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Eh! ¡Aaah! ¡Estos batos! ¡Déjenla! ¡Déjenla en paz! ¡Eh! Tengo una idea, tengo una idea ¡Eh! ¡Alto! Ahí está Vámonos a la verga A la verga, güey ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Recoger ¡Ah! ¡Qué chula! ¡Mujer! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! ¡Por aquí no es! Y ahora... ¿Dónde voy? Es la gran pregunta La gran pregunta del millón de dólares ¿Es por aquí? No, por aquí acabo de llegar ¿Y este güey que... A ver, estás gritando... ¡Ay! ¡No mames! Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por acá hay? ¿Por acá hay alguien al cual le pueda robar su Adam? Su Adam Su Adam Su... Su Adam Qué bonito Juntos somos la familia Dichí vieja profunda, güey Mames Mira ¡Wow! ¡Madre mía! Hacen en los calzones Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque aquí asustan Aquí asustan Asustan Mucho ¿Dónde se supone que hay otra muchachi A la cual le puedo robarle a Adam? ¿Muchachi o muchacho? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conejito Conejito Bless ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Conejo Bless ¿Aquí arriba? ¿Aquí arriba hay alguien? ¿Por acá? ¿Por acá no? No creo que haya alguien muerto por acá La verdad ¡Ay! El pichi Bueno, pues si te quitas Mira pichi Se atraviesa A ver, lo puedo Lo puedo No, todavía no ¿Dónde estás? ¿Este? No Yo recuerdo que por aquí Si había uno A mí no me chingan Yo recuerdo que por aquí había uno ¿Dónde está? A ver, apágate No, bueno, no, 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 no Porque si me puede dar batalla un momento más Pues, eh, pues está bien Lo iba a apagar para que Así, pero no, 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 no Ay, güey Pichi gripe loca ¿Dónde estás? ¿Cuántas libros si será aquí? Una ¿Dónde se supone que voy a encontrar otra? Otro cuerpo Al cual le tengo que Eh Quitar la sangre Por decirlo de alguna manera Pues vámonos por aquí Por aquí debe haber uno A huevo Andrew Ryan ¿Qué nos dices? Ajá ¿Como yo? Soy un adulto pendejo Nope Así que imaginemos ¿Qué podría pasarnos A ti y a mí En la superficie? Conseguiremos dinero Una familia Viviremos mejor Que en esta Pinchi Posilga A ver Tranquilo viejón Tranquilo Eh Me disparan Me disparan Me disparan Vamos 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 Sabres ¿Quién se quiere venir? ¿Quién se quiere venir? Sabres 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 Pinchi lechero Siempre he pensado que este es un lechero ¿Por qué? No sé Tiene Tiene como que cara con Cara de lechero La verdad La verdad Tiene así que De pichy lechera La ca De venir Pichy lecherilla La ca Lecherilla La ca Me duele la nariz Ahí tenemos un plasmido Que no sé cómo conseguir La rima Y La pichy Pichy Últimamente me han entrado Eh Por aquí no es Últimamente me han entrado Muchas ganas De ver La Avatar La leyenda de Ank De nuevo Por Novena vez La serie completa Yo la compré Compré toda la serie Creo que por fin Todos los niños se han quedado dormidos Y ahora que esto está tan silencioso No puedo dormir Estamos solas señora grabadora Tú Yo Y 1959 Te pregunto que nos traerá el año ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha pasado algo? ¿Se han apagado las luces? Niños Quedaos en los sacos de dormir No va a pasar nada No sé si vieron lo que acaba de pasar Pero le estaba dando a la que subió Y no la maté Le di Yo recuerdo que la di Vamos Es fuerte ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Chalupas y buenas No Compadre No 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 Lo No No Perfecto Eso ha sido Una idea magnífica Maravillosa A ver Por acá Hay algo Hay algo más interesante Hay algo más interesante A ver, dame, toma a mi Creo que no, creo que no hay nada más Interesante de lo que podemos ver Y observar aquí Tu 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 ¿Qué? Ay, que bonito Pero los parásitos dicen que no ¡Ah! ¡Pero que hermano gigante! Somos Dios Exigimos nuestra parte Creo firmemente en que Perrito, perrito Que bonito, perrito Creo firmemente en que Lo que menos me va a preocupar Eh, va a ser Ah, olvídela Se me confundieron las ideas que tiene en la cabeza Olvídalo Olvídala 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 Mejor Olvídala Canta de la chinga Ya sé que canto de la chinga No pasa nada No pasa nada El canto es algo que Que reanima el alma Que revitaliza nuestro corazón Eh, puto Eh, puto Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Eh, que onda Pirata Soy un pirata Soy un pirata No, no es cierto Ya sé que Soy un pinche Pirata Loco He estado Racionando las provisiones Desde que el parque Quedó aislado Del resto de Raptor Tengo que mantenerme fuerte Estoy atrapado En este taller Rodeado de estos Críos llorones Que solo desean entrar Quieren mi comida Mis armas Todo Pero tengo un plan Voy a arreglar El submarino oxidado De la plataforma De mantenimiento Y luego saldré Por pies De este agujero Que esos animales Quieren Raptor Pues que se la queden Lo que Primero lo primero Primero lo primero Y después lo segundo 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 Listo Creo Que esta es una buena Idea Para Tener Me las voy a gastar todas Bueno no todas Porque luego me quedo sin Sin munición loca Entonces Aquí Y aquí ¿Por qué hago esto? Porque van a llegar Un chingo de splitters Y no quiero luchar Contra ellos De hecho Me voy a esconder aquí Me voy a esconder Aquí Me preocupo por ti Igual que por cualquier Criatura sensible Pero no puedo sacrificar A mil de los míos Por un solo rebelde Déjense venir Déjense venir En Tenga Déjense venir En Tenga Déjense venir En Tenga Entraron, entraron, entraron Entraron, entraron No, entraron Entraron, entraron Y no puedo dejar que entren Ven, que les digo Mira pinche ingenio Loco que tengo, pinches Creador de trampas, master 2000 No cualquiera, eh No cualquiera está haciendo este pinches Clases de trampas, locas del mal Son un chingo Y no me agrada No me agrada Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Uno más, uno más, uno más Ya trágate, trágate ese pinche Ya trágatelo, trágatelo, pendeja Trágatelo, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Mira, se quedó buggeado el vato Bien, chico Ya casi tenemos suficiente, Adam Eso, eso Para conseguir el resto tendrás que encargarte de esa canija Oh Hay que haber un conducto de ventilación de esos que tanto les gustan en el taller Llévala allí Ok La voy a llevar, la llevaré No te preocupes, la llevaré Llevaré a la canija Llevaré a la canija ¿Por qué le dice canija? No sé Pero llevaré a la canija Llevaré a la canija A un lugar muy bonito Muy bonito y hermoso Adiós, máquina del mal Adiós, máquina del mal Vamos para allá Sabres 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 ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya me lo chingué Nope Nope ¿Qué es esto? El parásito no hace nada por sí mismo Sus herramientas son los impuestos que usa para arrebatarte lo que no se ha ganado El raptur, cada uno, conserva lo que es suyo Esto es la ventana Esto es la ventana ¿Ya vieron? Es la ventana Esta, aquí atrás hay algo Hay algo escondido A mí no me mientan, ya estuve atrás Esta es una de las mejores Si, si Si Que hueva Memorizarse toda la tabla periódica El artista se esfuerza por convertir sus ideales en una imagen Desafiar a su audiencia Y crear una visión inmortal Los parásitos dicen que no Te debe servir a la causa Tus ideales son peligroso No sé Pero ¿Por qué? Ahí va Ahí va Ahí va Pichis pervertido Ay wey Ay wey Ay wey Vámonos, 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 vámonos Hay que darle fuga a esto Hay que darle fuga a esto Adiós Adiós No te quiero ver nunca más No te quiero ver ¿Qué es esto? Ya ya, mucho, mucho, mucho de ver anuncios publicitarios aquí en este pedo Te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en humana Conseguirás justo suficiente Adam para nuestros propósitos Y es probable que las otras niñas intenten compensarte Pero Rapture es una ciudad de alto riesgo hijo Y ella es un premio gordo Solo tienes que estar dispuesto a llevártelo Conseguirás más Adam de lo que vale un plásmido Y el resto es la guinda del pastel Piénsalo Aquí abajo es tu vida o la suya Ok Lo tomaré en cuenta Lo tomaré en cuenta amigo Ahora ¿Para dónde? ¿Para dónde es la cuestión? ¿Para dónde? Estos monos me dan miedo De hecho los maniquitos No sé por qué No me dan miedo pero no me gustan Eso es todo A ver Rescatar o cosechar Rescatar porque soy buena persona Soy buena persona Soy buena persona Ay pinche pinche Oh yeah ¿Me venía? ¿Qué onda? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Métate ahí Métate ahí ¿Ya se los había dicho? ¿O no? Por alguna extraña razón Me da Cosa Irme y que ellas No se hayan Metido a la cosa esa ¿Por qué? No sé Yo sé que ya La animación Ya no la pueden cortar Pero Aún así No me gusta Siento que va a venir Una Alguien Y se la va a chingar Yo sé que por aquí Hay alguien Una de estas cabezas Es falsa ¿Es esta? ¿Sabían que era esa? ¡Era la más rara! ¡Era la más rara! ¡Era la más rara! ¿Por qué yo no puedo cambiar de arma? Ahí Puedo cambiar de arma Uff 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 Y no contra Toma 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 Ah Son un chingo Retrocedan Como League of Legends Como League of Legends Ah Vámonos 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 ¿Qué qué qué? Retrocede 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 Toma 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 Fue intenso, fue intenso Ah, que bien Me equivoqué, a ver Espera un momento Por aquí debe haber un mapa Que me diga donde puedo Quitar Esta cosa ¿Y cómo hago zoom? Ok Estoy hacia esa dirección, a la derecha Por el camino, vámonos Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Ah Aquí a un lado, según esto Aquí a un lado Hay una de esas para apagar la maquinita ¿En dónde está? Es la pregunta ¿En dónde está? Es la pregunta ¿Dónde está? A ver, esperen, esperen Estoy enfrente ¿Va? Ok, entonces tiene que estar por aquí, ¿no? Fuck, ¿en serio? Aquí estás Apágate Ya, gracias Gracias, eres muy amable Eres muy amable ¿A dónde tengo que ir ahora? Ah, sí, por el plasmido Yo dije, ¿qué pedo? Creo que por el otro lado había una salida Pero ya que estoy más cerca de este lado Pues ni pedo Ni pedo Ah, ahí estoy Se les está quemando ¡Ah, la comida! Quise recargar el arma A ver Qué audio, qué extraño Tan extraño me va Convirtiéndose en un problema Es una maldita colectivista Aquí en Rapture ¿Por qué el Consejo no se ha dado cuenta? Peor aún Induce a sus pacientes a un frenesí religioso Un nuevo Kremlin se alzará Y devorará la casa del Consejo Antes de que se den cuenta No permitiré que mi ciudad caiga en la trampa del parásito Sea cual sea su disfraz Creo que es hora de llamar a Sinclair No vas a jugar por ti Este ¿Me dejan en paz, por favor? ¿Me dejan en paz, por favor? ¿Me dejas en paz, por favor? Te lo pido Gracias Es por acá Es por acá Es por... No, es por acá Es por acá Sí, 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 sí Yo lo sabía Yo lo sabía Es que yo no lo sabía Por favor Es por acá Es por acá A huevo Mira Ay, qué bonito Qué bonito Con sus sanguetos y todo ¿Qué dices son? Wow Así que Robarías la sangre a nuestra ciudad ¿Y eso? Rapture es un cuerpo Delta Yo soy la voz Y Big Sister es la mano Cuando Rapture habla de ti Solo dice esto Duerme Tu día ha terminado Bueno Vamos a ver Qué dice este audio Loco Hoy perdimos a otro De los protectores De la serie Alpha En las pruebas Desapareció sin más En alguna parte Fuera de los límites De la ciudad Para estos hombres Rapture no tiene muros Debemos encontrar Un método Para evitar El abandono De las Little Sisters Algo físico Puede que incluso letal Los ayudantes Del laboratorio Están comenzando A llamarlos Big Daddies Big Daddies Bueno aquí se refiere A los inicios De De Que podría decir Del juego O de cómo Cómo iniciaron Los Big Daddies Y eso A chicharra A tus enemigos A chicharra A chicharra A tus enemigos Qué bien Cuarenta Y treinta Irá Exacto Ya vamos Voy Incineración Este A ver Así que chulada Qué chulada Esto lo impresionaría Hambre También este Este no es real Sobres Cayo pedo Una fiesta Una fiesta Yo le puedo ayudar Ahí está Ey A la verga Vámonos Vámonos Vamos a entrar por aquí A ver qué pedo A ver qué rollo Ey Se me laguea Aquí no hay nada Porque no tengo dinero Si Tengueble Quiere Ser Mira Ay Qué bonita Qué bonita Cayera Qué chulada De mujer Qué ejemplo De mujer Lanzando La mujer Perfecta Es la que lanza Hielo Por sus manos A huevo Guau 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 En serio Me voy a enfrentar Contra una Big sister No No es cierto Vamos a enfrentar A una Todavía no estoy preparado Si Ey Qué pedo Sobres Cayo pedo Cayo pedo Tú te lanzo fuego Yo también lanzo fuego Yo también lanzo fuego Entonces creo que es la primera vez Que me voy a enfrentar A una Bien Como se debe Si te pones en la pared No se te monta Encima Eso es un Ah El pilar me protege 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 Fuck Maldita 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 Eso es lo que dijiste Ya me lo chingue Pues no Ni una Big sister puede contigo Bueno Vuelve Funde el hielo Y podremos terminar De una vez Con esta condenada payasada Chula de juego Chula de juego ¿Por qué esto no merece un like? A huevo Que sigue todo esto Una pinche chula De juego Vamos a regresar Al tren Al tren Loco 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 Al tren Loquillo 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 Vamos para allá Vamos para allá Por aquí hay un audio Yo recuerdo Que aquí había un audio A ver Todo 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 Y un agua No hay bronca A ver ¿Qué dice el audio? James ha sido el único hombre Que he amado Y ahora es como si nunca Hubiera estado en Raptor Me oyó cantar En la sala del limbo Y vino sonrojado Le gustaba oír canciones Sobre lo que significa De verdad Vivir en esta ciudad Creo que intentaba Organizar a la gente Contra Ryan Y ahora ha desaparecido Y aquí estoy yo Cantando Raptor Alzate Muerta de miedo Por si vienen a por mí Bueno Creo que dejaré este episodio Hasta aquí Próximamente más De Let's Play Bioshock 2 Muchas gracias Por sus comentarios O sus likes Que me despido Bye Bioshock